Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy 29 de noviembre recordamos a San Gregorio, llamado el Tamaturgo Se le llama de esta manera el que hace muchos milagros A este santo le pusieron ese nombre porque según decía la gente Desde tiempos de Moisés, no se había visto a un simple hombre conseguir tantos milagros como los que obtuvo él Haceo Gregorio cerca del Mar Negro, de una familia pagana Sus padres, que eran de familia noble, lo encauzaron hacia los estudios de las leyes Cuando era joven tuvo que viajar a Cesarea en Palestina A acompañar a una hermana Y ella conoció al sabio más grande de su tiempo que era Orígenes El cual había puesto una escuela de teología en esa ciudad Desde el primer encuentro del sabio Orígenes se dio cuenta de que Gregorio poseía cualidades maravillosas para el estudio Y lo recibió en su famosa escuela Lo dedicó enseguida a que leyera todo lo que los antiguos autores habían escrito acerca de Dios Y el joven se fue dando cuenta de que lo verdaderamente admirable y cierto acerca de Dios Es lo que dice la Sagrada Biblia Y se convirtió al cristianismo y se hizo bautizar Fascinado por la personalidad de Orígenes El joven Gregorio renunció a su antiguo plan de dedicarse a la abogacía Y se consagró totalmente a los estudios religiosos Más tarde Dirac, cuando estábamos estudiando nuestro maestro Orígenes Era para nosotros como un ángel de la guarda En el año 238, cuando ya terminó sus estudios Hizo un hermoso discurso de despedida a su gran profesor Alabando los métodos de Orígenes para educar En este discurso, que aún se conserva Se señalan algunos datos De la importancia para conocer cómo aquel sabio Se preocupaba No sólo de que sus alumnos fueran muy instruidos Sino que también De que fueran sumamente virtuosos Al llegar a su patria, la ciudad Neocesarea del Ponto Fue nombrado obispo Y empezó entonces una cadena incontable de milagros San Gregorio de Niza Al hacer el discurso fúnebre De nuestro santo Narra unos cuantos, como por ejemplo El poder tan extraordinario Que tenía de expulsar los malos espíritus En cierta ocasión, dos familias se peleaban a muerte Por un nacedero de agua Viendo que la pelea no acababa nunca El santo le envió una bendición al nacedero Y este se secó Y ya no hubo más peleas La casa del obispo Gregorio estaba siempre llena de gente Aguardando en su puerta Para que les diera la bendición Él los instruía en la religión Y luego les obtenía de Dios sus curaciones Así, con la predicación y los milagros Logra aumentar enormemente el número de los cristianos En aquella ciudad San Gregorio de Niza y San Basilio Comentaban como su abuela Santa Macrina Que había conocido a este santo Les narraba de que La vida de Gregorio era Como un retrato del evangelio Dice que debe ser la vida de un buen amigo de Dios Que nadie veía en él jamás un estallido de cólera Que siempre sus respuestas eran sencillas Sí, sí O no, no Como lo manda el evangelio Que su piedad era tan admirable Que al rezar Pareciera estar viendo al invisible Fue un hombre Fue un hombre muy prudente Y atrajo al cristianismo Gran número de fieles Se ha hecho célebre en la historia de la iglesia La frase que dijo este gran santo Poco antes de morir ¿Cuántos infieles quedan aún en la ciudad Sin convertirse al cristianismo? Y le respondieron Quedan 17 Y él exclamó gozoso Gracias Señor Ese era el número de cristianos Que había en esta ciudad Cuando yo llegué a misionar En este tiempo No había sino 17 cristianos Y ahora No hay Sino 17 paganos En verdad que En la vida de San Gregorio Taumaturgo Si que se cumplió Aquello que dice el evangelio Según sea tu fe Así serán las cosas Que te sucederán